Diccionario. Arroba diccionario. Obligar, se refiere a la acción de imponer a alguien la necesidad de realizar una determinada tarea, cumplir con un deber o seguir una norma, a menudo mediante presión, autoridad o coerción. Esta acción implica que la persona afectada no tiene la libertad de elección en esa circunstancia y debe actuar de acuerdo con lo exigido, ya sea por razones legales, morales, sociales o personales. La obligación puede surgir de diversas fuentes, como leyes, normas sociales, contratos o responsabilidades familiares, y puede tener consecuencias si no se cumple. En general, obligar, conlleva una relación de poder en la que una parte determina la acción de otra.